¡Suscríbete al canal! Yo veo a los Simpsons que predicen tantas cosas Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, explícame, explícame esto Márcame eso Márcame eso Márcame eso, márcame eso ¿Cómo es que los Simpsons hacen una caricatura? En que nosotros salimos nosotros En el mismo orden que estamos sentados Con la ropa del mismo color Con la ropa igual Con la botella de agua Eso no puede ser Para mí es que los escritores meten mucha droga No hay forma humana Oye, lo que yo te estoy diciendo No hay forma humana De que tú me hagas una reunión con Donald Trump El jefe de Arabia Fulano y fulano En el mismo orden que estar sentado Con la ropa del mismo color La corbata del mismo color O sea, ¿Usted cree que los Simpsons Son los que predicen Los viajes en el tiempo? No, los Simpsons no Yo te estoy diciendo Que la gente que dirigen Están yendo allá alante Claro Porque ellos son los Simpsons Ellos tienen los secretos de verdad Ellos tienen los secretos de verdad Ellos están yendo Maestro ¿Usted cree entonces En la teletransportación? No, eso no lo he visto No creo Pero los viajes en el tiempo Yo creo en un mundo paralelo Por ejemplo Que hay en otro lugar Está como un Omega Y una Vitaly Vitaly está haciendo ¿En serio? ¿Cómo es la Vitaly? Un multiverso Un multiverso Un multiverso ¿En Arizona o en Arifina? No, es igual En Arizona Es una estrella Como yo Igualita Pero cuando Pero igualita Como ella Pero o sea Diablo ¿Qué maldita va? Oye Yo soy muy seguidor De Nikola Tesla Ajá Incluso yo voy buscando teorías Sobre la cosa que él habló Y veo que Están haciendo mucho descubrimiento Con notoriedad De cosas que él dijo Y él dijo Yo Hice un viaje Y vi en el tiempo Y vi el presente El pasado y el futuro Al mismo tiempo Y yo creo en eso Junto Mira una vez nosotros Fuimos a guerra a tocar Oye lo que yo hice ¿Tú sabes lo que es un déjà vu? Sí Yo soy un tipo Que le gusta escudriñar Averiguar Yo tengo un sentido Curioso Yo tengo algo Una intuición Que nunca le he dejado de seguir Y a veces de maldad Yo la dejo de seguir Cada vez que la dejo de seguir Me sale mal Me equivoco Tengo un problema Me explota una goma Me pasa algo Como forzante a que le haga caso Sí Entonces yo Estábamos tocando Y íbamos a tocar en guerra Y estábamos hablando En un momento El menor El difunto Johansel Y yo El menor Es un primo hermano de él Yadiel Y estábamos hablando Y cuando estábamos hablando Yo dije Ven acá Yo estaba en este momento Yo lo viví en este momento Pero yo no me quedé En que eso era un déjà vu Yo me concentré Yo siguen hablando Y me dijeron ¿Qué tú tienes? Espérate, espérate Y me concentré Y le dije Oye Vamos a doblar esa calle Cuando doblemos esa calle A las tres casas Hay una casa Que está rodeada De hoja de zinc O ciudad Y hay una mata de cereza Llena de cereza grande Pregúntame Cuando doblamos la calle A las tres casas A la mata de cereza Estaba ahí ¿Pero usted nunca había pasado por ahí? No, nunca Nunca En otras fiestas Usted venía con un traguito Nunca en mi vida No Yo te estoy diciendo Que por ahí Deberían irse la gente El déjà vu El déjà vu El déjà vu No es algo normal Como la gente dice En dique que Es verdad Y personas que tú te sueñas Y después tú las ves Son recuerdos Y pensamientos Ah, pues entonces Que están En el éter Que están en el aire Que están en el espacio Que están en el universo Que no fui yo que lo viví Y fuiste tú Qué profundo El déjà vu es eso Usted sabe que yo le creo en esa parte Porque también pasa Que a veces cuando tú tienes No, en serio Mira, esto es serio Señores Mira, a veces Tú estás como en una buena racha Y tú estás como muy positiva Y como que todo te está saliendo Y todo fluye Y todo fluye Nada más Haces tú que te pase Una sola cosa mala Y tú empiezas a pensar negativo Para que todo se joda Es igual con lo que él está diciendo Es que la mente Como tan poderosa Nosotros podemos crear Con la mente Usted no ve mujeres Que dicen que Se creen que están embarazadas La película Vamos a llamar La película El tipo de la película Que te abre el 100% El cerebro Limitless Sí Pero maestro ¿Tú no crees entonces Que nosotros tenemos Como una vida pasada? Eso es lo que te digo Eso es lo que él estaba hablando Eso es lo que te estoy diciendo Tú sabes que cuando buscan la documentación De lo que el chamaquito habló Existió de verdad Samora Live Presenta La emoción está de vuelta Tras su exitosa presentación En el Madison Square Garden Alofoque El show de YouTube Número uno del mundo Llega al Prudential Center El 2 de octubre Únete a la fiesta Y vive una noche Llena de ritmo y energía No esperes más Boletos a la venta En Ticketmaster